La cuestión es que esta canción fue un día que me vine muy arriba en un piso muy chico que yo tenía no es que los pisos siguientes hayan sido mucho más grandes pero este era especialmente chico tan chico como que yo no podía hacer pipí sentada y no que aprendiera a hacer pipí de pie sino que la puerta no cerraba con mis tramos de aquí para allá entonces tenía que cerrar antes de entrar y después hacer pipí una cosa muy rara, vamos, pisos chicos lo típico esto que te cogen el marido y tú dices va, va de interior va de interior y tú le choca a los cinco a tu vecino va de interior, choca a esos cinco pipí y está en interior sí, está en interior y el pulmón, jodido pues la cuestión es que este piso era tan, tan, tan interior que yo pasaba un frío de perro yo me levantaba y veía, veía por las ventanas veía agua, veía purpos por las paredes yo estaba en Galicia de repente eso cada mañana que yo me levantaba yo no sabía si tenía más frío con el edredón o sin el edredón con la camiseta interior yo no sabía si beberme diez kilos de agua al diente bueno, la cuestión es que un día de estos que o la verdad que yo me traigo un poquito de vino fino de Jerez pues yo me lo tomé y estaba pensando en las cosas de la vida en la gente lo que le gusta es charlar y después me puse a ver vídeos de mis queridas, grandiosas, admiradas, maravillosas Lola Flores y dije, oh Lola tú qué harías en mi caso, en este piso interior nada más que con puré de papa porque acabo de llegar a Madrid tú qué harías Lola y me dijo, vino de Jerez y dije, vale, pero eso hasta ahí todo bien y después dije, y Lola, y ahora qué me dijo, por rapea y dije, Lola, rapea y eso, Lola y me puse a investigar en Google la señora Dolores Flores fue la primera mujer que rapeó ni ella sabía que estaba rapeando ella le llamaba pregón pero para que sea un rap tienes que hablar de ti hablar de lo que te dice tener chulería decir que contigo no van a poder y de ahí hasta arriba entonces dije, Lola tres vinos después te entendí lo he cogido ella yo sola en el salón con el edredor, con el nórdico Lola lo he cogido y dice esta canción que se llama esto tiene que ser una ley universal cuando yo me muera la gente la recordará si se asucha entra entonces me voy a concentrar la cuestión es que dentro de esta canción hay una frase maravillosa desahogadora porque sé que os desahogáis y solo os pido un favor que la palabra mojón la digáis sin jota porque suena como desde más adentro suena como más coraje suena como que se lo está diciendo tu jefe o a la persona que te está dando mucho coraje o a la persona que lleva tres meses acosando te voy y se me ha escapado bueno es fritería bueno la cuestión es que yo voy a decir la siguiente frase y como siempre he sido muy precapita además de una chica muy feliz me adelanto lo que me digas así que ¡un punto más para ti! vale espero que suena con mucho más rebe con mucho más sentido mucho coraje imaginaos lo que más coraje o de el pinky que se sale en mitad de la calle el cigano que creíais que teníais y no lo tenéis el trocito de salchichón que teníais en casa y cuando el pinky ha borracho en una cuba se la ha cogido tu compañero de piso eso ¡ahí! y como siempre he sido muy precapita además de una chica muy feliz me adelanto lo que me digas así que ¡un punto más para ti! perfecto ¿estás preparado? ¿no la? pero bueno se puede saber cómo se ha formado esa farrazo tan disparada o sin medida que ella está que rango o tan sintando guapas desde el topo o tan incluso lo que es la capital y la gente le tiene un coraje a las cosas de los demás que es que yo no encuentro razón ni por qué que se entrabierten de esta manera que en una cama de matrimonio si te asustan dos y hasta tres y te acaben yo soy la menta y tú te dejas los pelos de las piernas pero eso no quiere decir que no podamos convivir ni tú me vas a tocar las parmas ni yo te voy a coger una mesa y es que se ve una cara por la calle no pierdas lo que no tropieza que es que no roba sus súbditos en la de la parienta pero está ya con la espera en casa conmiguita y sonía de la pena y ya está en el internet ya te ando con la que la se requiere la pena que lo dicho que te forma de todo y tiene un nudo energético entre las piernas y mis orejas alargadas con forma de gamba le cojo que son cojos por cruzar la carretera hablando por el WhatsApp y es que escucha hablar de mí cosa que te quedas muerta que si escribo muchas letras que si con las sombras que si con las sombras que si flamenca de pura cepa si le doy al vino y al respiro si no recojo la casa y no hago las cosas como las debo de hacer pero como siempre he sido muy precavida además de las chicas muy felices me adelantó con las chicas así que ¡Muy mamá! que no te lo bendiga que no te lo bendiga que no te lo bendiga y si no morimos que no sea de la pena que no te lo bendiga que no te lo bendiga que no te lo bendiga y si no morimos que no sea de la pena y si con otro pasas el rato vamos a ser felices felices los cuatro baby no baby no no te lo dices a darte un último beso así que guárdalo guárdalo para que la próxima vez te lo dé haciéndolo 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 así con todo baby no baby no baby no yo pregunto a darte no me tiene un beso así que guárdalo guárdalo para que la próxima vez te lo dé haciéndolo 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 mala mujer mala mujer te ha dejado cicatrices por todo mi cuerpo tus uñas de jeje china mala mujer mala mujer ha dejado cicatrices por todo mi cuerpo tus uñas de jeje así que calma pero por tanto que no se puede ir baby no estoy acumulando tanto ya bañando en la tigna que nunca te decía que me gustó nada que pase los primeros los segundo y los terceros brillo encima de fracero diez bonitas en el fracero y de charlas mañana de la fe si me tengo que desvilar todo esto para decirte que tú tengo una amiguita de coraje como es su aburra como a puchar al potaje pero no canto como hasta la canción prefiero hablar de paz o menos del amor así que cuando tocan las nueve madres a cantar con el vino de dorado salvaje que no me da la patria que si es que sofre con verdad que frena no es que la boca no está bien si los cochones son buenos gorditos no le da más fina una mijita marorina si no es verdad que tiene vida una sed esta vírgula de España tú como lo ves hostia me gusta la cosa yo me haga como siempre he sido muy precavida además mi hijita muy feliz para adelante lo que me sigue lo que es como un parís que no la bendiga la mamá de romantica que el que no corre de viento y si me morimos que no será de la pena que no la bendiga la mamá de romantica que el que no corre de viento y si me morimos que no sea de la pena que no sea de la pena que no será de la pena la pena